Hola, buenas tardes. Aquí les dejo otro de mis dibujos sobre la técnica de Purim. En este me salieron muchas, pero muchas células. Y bueno, como verán, yo lo que hago es primero hacer el cuadro sobre un bastidor. Este está hecho sobre un bastidor de madera. Y luego, de acuerdo a los colores, a las formas, dibujo algo sobre él. En este caso un rostro. Fíjense en el ojo. Es verde y es directamente el fondo del cuadro, del Purim. Lo demás es, bueno, un poco de imaginación. Y trato de usar los colores que tiene el cuadro. Bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, les saludo desde Argentina. Y les pido que pongan un me gusta o se suscriban al canal. Muchas gracias. Les mando un beso enorme.